Bueno, pues vamos camino de Bilbao, porque nuestro amigo Álvaro, que vive justamente en el centro, quería que le montásemos un acuario, un Red Sea Riefer de 525 litros. El acuario ya está allí y nosotros simplemente vamos a montárselo. La dificultad de este acuario es que aparcar y llevar todo el material estando en el centro, no sé qué tal estará la zona para aparcar. Y la otra dificultad es que la habitación no es muy grande, entonces vamos a tener el espacio un poco reducido, pero seguro que nos las apañamos para que quede todo genial. Van a ser varias horas de trabajo duro y esperemos no tener ningún percance y que el cliente sobre todo quede contento. Lo más costoso de montar el acuario seguramente sea montar la mesa. No es difícil, pero lleva mucho rato, lleva mucho tiempo. Nosotros personas, vamos Rebeca y yo, y seguro que con su ayuda podremos hacerlo algo más rápido. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando salimos, vamos tan lejos a montar acuarios, es que tenemos que asegurarnos de que llevamos todo el material que podamos necesitar, toda la herramienta, todo el material, por eso llevamos la furgoneta cargada de trastos, que no sé realmente si nos van a hacer falta a todos, pero por si acaso hay que prevenir y llevar lo que no nos falte de nada. ¡Suscríbete al canal! Al final han sido muchas horas de trabajo, pero creo que el resultado ha merecido la pena. Nuestro cliente ha quedado muy satisfecho y de hecho nos manda estas imágenes de cómo está el acuario una semana después de haberlo montado. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo. No olvidéis visitar nuestra página web, ya sabéis que hacemos envío de material y de animales a toda la península y a Baleares. Si estás pensando en montar un acuario o tienes cualquier duda con el que ya tienes, no dudes en ponerte en contacto conmigo en este número de WhatsApp. Venga, nos vemos en próximos vídeos. ¿Ríete ahora?